Para cerrar señoras y señores, trátame como soy, un junte Tony Vega, Ismael Miranda, Pati Padilla, Frankie Vázquez y Domingo Quiñones ¡Vaya! Me conocen bien, pero no me tratan, me conocen bien, pero no me tratan Dejar mi bolero, de guaguagón, somos tú, no, el bravo soy yo Y cuando canto una lupa, me va, quiero que me siga Me conocen bien, pero no me tratan ¡Vaya! Disfruta del registro de los mejores momentos de nuestra música Afrolaquido caribeña en sabor en tarima Foto Y ahora yo quiero pasarte como soy Que calma ni daña, ahora te voy a asegurar que yo voy Trátame como soy Que chingos, canela y cocón y vega que me ve Trátame como soy Aquí en Monsa volvamos la rumba Trátame como soy Con infelga, carame, Frankie Vázquez y Señor Trátame como soy Trátame, trátame, trátame como soy Trátame como soy Te lo repito que yo soy el que soy Trátame como soy Hoy traíte donde quieras, te lo aseguro yo voy Trátame como soy Demorando mi salsa candente y donde estoy Trátame como soy Soy el que lo aseguro caballero y el de hoy Trátame como soy Trátame caballero como el que pido yo voy Trátame como soy Para que trátame, trátame, trátame Trátame como soy Te lo repito, trátame como yo soy Trátame como soy Te lo repito, trátame como en el paquete como tener Trátame como soy Aquí en Monsa volvamos la rumba Bueno, invitamos ahora a nuestro maestro Imárez Vigilanzas Monsa volvamos la rumba Te digo no se fíen, pero no me traen Pero amigo, soy amigo, sin falta no lo soy Yo sé bien como yo soy, yo quiero ver conmigo Con este puesto, mi amigo, a mentir Te digo no se fíen, pero no me traen Esto es Sabor en Tarimba, toco Me conocen bien, pero no me traen Me conocen bien, pero no me traen Cada vez que abro la boca, para cantarle mi senso La gente se vuelve loca, está oído al universo Los miles me piden, otra y las muchachas piden Me conocen bien, pero no me traen Trátame como tú quieras, tienes todo el derecho Trátame como soy Yo hablo y trato con ella, despierto el pecho Trátame como soy Con el 20 invierno, pero para ella yo voy Trátame como soy No me importa si es mañana, pasa mañana o es hoy Trátame como soy Con el 20 invierno, sabe que aquí yo soy el que soy Trátame como soy Para que sepa consejo que a mí me queda garganta Trátame como soy Pero mi contillón sigue siendo el más que cantar Trátame como soy Esta noche verdadera que ahora mi gente me doy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Conocen bien, pero no me tratan Conocen bien, pero no me tratan La tecnología, la que es tuya nación La que ahora como siempre, la que nunca cambiará Por eso digo señores, que yo tengo buena Conocen bien, pero no me tratan La tecnología, la que es tuya nación Tentame como soy En la ruma de planta, la ruma entre de Puerto Rico Tentame como soy Me col arbitrabe con mi amarilla Trátame como soy En la bancada que llevo en mi corazón Trátame como soy Trátame como soy Con mi baile Trátame como soy Trátame como soy En los clavos son para participar Trátame como soy Que se oiga caramba Ver a esta bonita Trátame como soy Pero repito, pero trátame Trátame como soy Trátame como soy Pero repito, de todo tu soy En tu soy Trátame como soy Oiga y echando cantena por donde quieras Trátame como soy Oiga y te lo aseguro luego aquí por donde estés Trátame como soy Porque me gusta ver como es el trato de ser soy Trátame como soy En el bonitano y siempre metiendo de mano Trátame como soy Oiga y trátame Trátame como soy Trátame como soy En el marido Oiga y te lo aseguro luego aquí por donde estés Muchacha, maya y no Trátame como soy Y como los sonidos ustedes quieran escuchar si no se los voy Trátame como soy Porque en el pueblo posee mi voz y quien no mira que soy Trátame como soy Hay que confiar en mi igualita Trátame como soy Ahora viene a cantarle La colombianita Trátame como soy Esto es SaborPintarima.com En el marido Este es SaborPintarima.com Trátame como soy Oh 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 La Rumba viene Trátame como soy There viene contra a contra Yo canto con VI Trátame como soy De Colombia yo vengo Para romper a los ojos Trátame como soy Trátame como soy Oye, a donde quieras yo voy Trátame como soy Oiga y candela, te aseguro donde voy Trátame como soy Rumba buena, rumba buena, bomba en pena, cuerpo rico Trátame como soy Cuando más me encuentro, pero para donde yo voy Trátame como soy Trátame como soy Trátame como soy Trátame como soy La mala novia, pero la buena yo Trátame como soy Oiga, a donde quieras, oiga, aquí estoy Trátame como soy Uno, dos, dos, dos ¿Dónde está mi gente? Trátame como soy Esta rumba en la noche, con cense por vos Trátame como soy Trátame como soy Juntame tu zonerito Pa' que tú veas lo que doy Trátame como soy ¡Gracias!